Muy buenas, gente. Aquí seguimos con Fallu. Vamos a liar un rato por ahí. Vamos a seguir investigando por ahí localizaciones y esa mierda. Por aquí parecía que había muchos. No, no, no. a ver si descubrimos algo interesante aquí tienen que haber cosas que ni sé bueno, esto ya lo he mirado bueno, ahora miraremos lo primero es lo primero hoy no me crece la polvoración, tío está estancado esto, es 21 el santuario se estanca yo creo si es que tengo peso, ¿no? a ver si me mandan la misión esa de quitarme el arma, esa que no me gusta para nada muy mala 57 57 me alcanzo 197 17 esto pesa 15 28 45 50 hostia, el brazo ese lo dejo aquí, tío, para que cuando quieran tunear a los colonos lo tengo a mano en esta zona tiene que haber cosas guapas fuera de Kingsborough bueno, me acuerdo que donde la... el museo de brujería he visto yo también cerca de ahí un par de localizaciones que también el mapa engaña un poco parece que están las cosas cerca y no lo están tanto hasta me atrevería a decir que la escala no es la misma que la del 3 eso sería el 3 mucho más grande pero... la escala creo que no es la misma a ver como van estos que se vayanllenos por ahí tiene que haber de todo bueno, yo estoy viendo la fábrica creo que la que estoy viendo es esta Hombre, se ve muy cerca, eh. Hay un bunker, no he jugado aquí. Lo más extrañado que he visto muy pocos... Hostia, hay un túnel galo. He visto muy pocos... ¿Cómo se dice tío? Ahora no me sale el nombre. He visto muy pocos refugios. Incluso lo he visto, dos fábricas de conservas de Longleg... Longleg... Con... Un hombre también manda huevos, eh. Oye, nadie me manda smg. No, no se ve bien. No, 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 no. No se ve bien... Allí, no, no. ¿Que es el bisher de Takas? No puedes llevarme solo diez. Sabe mejor de la vieja carne en la taja o el braván que llevarías bajo el sol Espera, ahora no puedo Solo debes crear un poco más de necesidad para el producto Lo siento, por ahora solo puedo comprometerme a diez latas Antes se vendían, pero ha corrido el rumor de que la gente se pone enferma La gente enferma constantemente No tiene nada que ver con mi producto Además, solo ves la carne que me trae tu gente Si hay algún problema con ella es... Hola Ahora es culpa mía Olvídalo, se acabó el trato ¿Quieres vender tu producto a la gente de fuera? Pues sal afuera y hazlo tú mismo ¿Qué? ¡Eh! ¡Oye! ¡Eh! Me va a tocar a mí, ¿no? Pero no te vayas, cabrona ¡Jajaja! 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 A ver, que dice que... Esto seguro me dice algo ¿Quieres comerciar? ¿Qué es esa historia de la gente enferma? CIO empezó con lo de la fábrica de conservas hace un año o así Y nos convenció a algunos conocimientos para que lleváramos sus ganas por ahí Durante un tiempo todo fue bueno Pero en el último par de meses Pero en el último par de meses algunos se han quejado asegurando que han enfermado después de comerla No me malinterpretes, no es que hayan muerto ni nada de eso Es solo que... no sé, las ventas han caído y CIO se ha vuelto más arrogante ¿Quieres ver lo que tengo a la venta? ¿De dónde has sacado ese traje de refugio? Mmm... no has estado en el 81, ¿verdad? Me crié allí, pero me fui para hacerme comerciante Mira, te enseño dónde está Bonito Pip-Boy, por cierto El mío era un trasto inútil Lo tiré hace años Seguro que tengo alguna cosa que buscas Deberías echar un vistazo Pues me está existiendo mucho, ¿eh? ¿Qué clase de cosas tienes? Oh, ya sabes Comida de las granjas, cosas que adquiero en la ciudad, restos que me encuentro... Un poco de todo, la verdad Y bien, ¿puedo ofrecerte algo? Claro Deja que te enseñe lo que tengo Porquería tienes Porquería tienes Puedes echar un vistazo, pero... No entres en el viejo sótano No es seguro Hola Ah, has vuelto ¿Quieres comprar la deliciosa carne enlatada del Longneck Lukovsky? Hostia Ahora mismo no me interesa Coméntaselo a tus amigos Los Longneck Lukovsky Es lo mejor No voy a soda ¿Qué me han dicho? Señora Cuéntame Hay gente mal ahí Uhhh Estos tienen ahí necrófagos o algo ur Uuuh Me han desaparecido Se pone interesante. Vamos a cortar todo rollo, ¿tanto rollo para esto? Vamos a cortar todo rollo. 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 Vamos a cortar. Vamos a cortar todo rollo. Vamos a cortar todo rollo. Vamos a cortar. Vamos a cortar todo rollo. 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 Bueno, aquí pilla los cachos, eh. Pilla la revista y encima el cabezón. Vamos allá. Perfecto. 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 ¿Qué es lo que me gusta? Hay un bunker. 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 ¡Suscríbete! 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 La verdad es que no he probado lo de... ...lo de las mesas, porque creo que se va a hacer muy fácil, ¿no? No, no la podría llevar... Va a ser medio 1 Ahí hay algo Pinta base Es que me extraña a mi que haya 18 segundos por maduras Tienen que haber para redondear yo creo y habrán víctimas Mínimo Estaba pensando voy a girar la esquina y va a haber una servomadura Mierda, 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 sal Tengo militares parece Mierda 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 Vale Me he se ilusionado pensaba que habría una servomadura Estaba aquí teniendo la pinta Un chatarrero Me encajaría una servomadura Mierda ¿Qué pasa tío? Me he bugueado tío Espera Voy a teletransportar que me he quedado clavado ahí Mierda Eso te pasa en medio de una pelea Estás vendido Estaba ¿No? ¿Qué pasa? ¡Ahí he hecho la misión! ¡Ahí he cagado! Creía que si me unían dejarían de saquearme a esta granja. Yo no quería hacer daño a nadie. Esto para que no lo sepas es el del cuchillo este. El chaval este me lo encuentro que se une con una banda. Esto lo hice hace tiempo. Y te dan el cuchillo ese que... El troceador ese que se llama. Te cuentas a este chaval que se une con una banda para que no maten a los padres. Que es lo que está diciendo ahora. Los padres lo querían matar y todo. Ahora se explica a él y veréis lo que le pasa. Te dije... Abraham Francis Finch, ya basta. Mamá... ¡Calla Jake! Si oigo una palabra más, os pondré a los dos a pelar patatas hasta el año que viene. Os he visto pelear durante años y he intentado dejar que lo solucionárais solos. Abraham, tu hijo es un hombre adulto. Y si esperas que actúe como tal, deja de tratarle como a un niño. Jake, tu padre y yo hemos salido y sabemos que es peligroso. Solo queremos asegurarnos de que estás preparado. Ya está, se acabó. Y si oigo una palabra más sobre este tema, que Dios os pille confesados. Señor Finch. Tienes razón, he sido un idiota. No sé cómo darte las gracias. Aquí tienes algo por tu ayuda. Creo que deberías quedarte con esa espada. El abuelo se alegraría si supiera que está sirviendo para ayudar a la gente. Solo quiero cambiar unas cosillas. Claro. Vaya, son de mi clan. La vas a quedar al tubo y yo no la quiero, tío. Picho moruno, este. Es una mierda, la verdad. Lo dije. Es que si no hacía la misión esta, no me lo daban. Era esto mi base. Vamos a mejorarla. Tenemos ya más para consultar con un par de botas. ¿Por qué? ¿Vienes no están tan mal? Yo te juro que todavía aguantan un par de meses como mínimo. Como tú no las llevas, para ti es fácil siempre... Es el tío lo que le queda un montón de cosas de estas. Por el medio, el desgraciado este. ¡Ahí no han empezado a construir! ¡No están atacando mucho! ¡No están atacando mucho! ¡No están atacando mucho! ¡No están atacando mucho! ¡Vamos a poner unos suministros! ¡Perdido! ¡Ah, te va a tocar hacer el perdido! ¡No están atacando mucho! ¡No tengo suministros por lo menos! ¡No sé dónde está la mesa aquí! ¡Ah, vale! ¡No están atacando mucho! ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí no pasa a nadie. Nada, poner una casita por aquí de estas ya hechas. ¡Verdad! Gracias por ver el video. Bueno, al menos se los remoja uno. Bueno, así ya está bien, yo creo. Un poquillo más de agua. Esto va bien repartir el agua, porque si lo tienes en la misma zona, te lo van a atacar. Te lo revientan todo de golpe. Comida. Te lo revientan todo de golpe. 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 ¿Qué no pasa a nadie? ¿Qué pasa aquí? Es que no tengo ángulo bueno aquí, pero es una mierda. Ahora veo menos. Ahora veo menos. Ahora veo a este tío. A ver. Es que no veo tío, no se ve nada. Ahora tío, menos mal. Ahí no pasa nadie. No pasa nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, de momento fue bien esto. Acá hay el tío que es bien vivo. Aquí tiene que haber algo. Esto creo que es otra base. Aquí hay un salseo. Aquí hay un salseo. Aquí hay un salseo. Aquí hay un salseo. ¿Señora? 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 ¡Eso es! ¡Señora! ¡Suscríbete al canal! ¡Señora! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Joder, me quedé enganchado. Me queda ahí pegado el tío que maneja tonto. No, no, no. Justo. Justo. No pinta a base grande. Un signor plaza. Un signor plaza. Mierda. Mierda. Un signor plaza. 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 Ero a計res. No. ¡Venga! Lo que no subió... Otra vez creo que no subí... ¡Venga! Esto suena alterrado, digo yo... ¡Gran error! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Esto es monotrampa eso ¡Gracias! 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 Más pepino, pero es que está... está de sangre ¿Qué es lo que tengo? ¡Gracias! Hay alguien ahí ¡A por ello! ¡Abro fuego! ¡Gracias! A ver si me queda todo pequeño ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! Me hago la perla Puede perder que la carnaval y ¡a teléfono! ¿Y quién va? Si me ya he vendido a las teléfono a las 5antallenas 8 introductions También va a liar Vamos a quedar ahí. A nadie acampar eh. A nadie acampar. A nadie acampar. Oye, eso que me dejé ayer 7000 o así en balas y ya estoy pelado, gracias. Quédate ahí. ¿Qué habéis puesto de los nervios? Solo con terminal. ¿Qué? ¡Ya eres mío, novato! No jodas, tío. No sabía que esto se podía usar de arma. Aquí me lo pongo. Y tan seguro. Tenemos compañero. ¡No, no puede! ¿Se ha bastado? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estaba en herdarme, tío! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué cabrón! ¡Muy bien! ¡Qué te ese! La verdad es que la pedra no mata. No, no, no. Vamos a amasar el pan, ¿no? Vamos a amasar el pan. Vamos a amasar el pan. Vamos a amasar el pan. Vamos a amasar. Vamos a amasar el pan. 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 Vamos a amasar el pan.